Cuanto más estrictamente se cumplen con estas normas, menor es el número de contagios, menor es el número de personas que tienen que ingresar en el hospital, menor el número de pacientes que tienen que ser tratados en la unidad de cuidados intensivos y menor el número de personas que fallecen y el número de familias que tienen que sufrir el dolor irreparable de la pérdida de un ser querido. Por eso yo le pido a todos los ceutíes que antes de tomar la decisión de si cumplo o no cumplo una determinada norma que creo que están suficientemente divulgadas, piense por un momento en los datos que arroja, las cifras que arroja la pandemia en nuestra ciudad.